¿Qué pasa gente? Más video reacciones y un usual video 175 así que vamos a empezar de una vez. Madre mía esta mujer es tonta. Vale eh. No el móvil se le cayó el móvil. Ay que imbécil. No mames que imbécil eh. Pero que hace? Ay no. Que hostia que hostia. Tortuguita. No. No. Que? Ehm. Más. Ok. Un collar de produce. No. 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 Pero ya se le cayó todo a la mierda. No. No. La pelle roja va a sufrir. O va a sufrir que va con el móvil. Espera que? Ehm. Esto no lo habíamos visto en un usual videos anterior. Lo de la banana me refiero. Asi. Ah que no. Alà Mierda. Nuu. Se cayó alà Mierda. Pokémon Arceus, Leyendas de Arceus? Pero oe. Ok, what? Ok, que mierda le pasa al perro Ahhhh, no Ay, que pendejo Porque se lo tragó, ¿hola? ¿Pero qué le pasa? ¿Por qué se lo tragó? ¿Hola? No sé si no Ah, ok, ehm, a la mierda, pero, ehm, vale, 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 ¡Hala! ¿Qué fue? ¡Qué imbécil! ¡Le rompió! Eh, no sé qué... ¿Por qué intentaba saltar si podía pasar por ahí y criticarme? Eh, no entiendo Ah, yo entiendo la posición en la que están, weón, ya, yo entiendo Pero bueno, ¿cómo la gente no se tropieza al caminar por ahí? A ver, a ver, a ver ¿Ves? Ya estaba diciendo yo, eh Ah, ok No, el maldito vaso Ok El perro Ah, le iba a patear, qué malo ¿Qué mierda es el perro ahí? Hola, madre ¿Cómo? ¿Se puede conectar el mouse al móvil? ¿En serio? ¿Se puede conectar el mouse al móvil? ¿En serio? ¿Desde cuándo? Más con eso Juste, intentar Confida ¿No tiene la cuerda o si? ¡No! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Bill! ¡Vuelve! ¡Oh, Dios mío! Sí, es bastante rápido. Esto no es normal, ¿verdad? ¿Qué veo ahí? Veo a las mujeres que se desplazan a las paredes. No es normal, ¿no? No es normal. Lo he visto... ¿Qué me pasa? ¿Por qué habla así? ¿Ok? Bastante extraño este Yorusha Vídeos, tengo que decirlo, la verdad. Un Yorusha Vídeos muy raro. Muy raro. Pero bueno... No... No, nada. Ah, ya sé. No sé si censurar algo en este vídeo, no creo. La verdad, no creo que haga falta. Pues nada, people, yo me voy por ahora y nos vemos después. ARNAN GRITIGIOS схolゲyops Pele Os Cuata Gracias.